Bueno cracks, aquí estaba en una partidita en Clash Royale Clash Royale Bueno cracks, aquí ya estaba adentro de la Combatientes 3 Y bueno, así Ahí, donde montapuercos Y pedí Si no más recuerdo ¿Cómo se llama esa cosa? Barril de duendes Y es que yo Yo ya no lo podía soportar Es que yo ya no lo podía Así que Perdí y perdí y perdí estas partidas Y yo ya no lo podía soportar Yo ya no Y jugando a ver sus 2-2 A ver que tal me iba Pero ¿Qué creen cracks? Me salió peor No es, no, yo ya no lo puedo Yo ya no lo puedo soportar Definitivamente ya Yo ahí puse una vaquiria y un príncipe La puse Tenía sapos y lanzaron calaveras Y si lanzaron y le puse Pero Yo ya no lo podía soportar Yo definitivamente Ahí para el rápido El combo Y aprovechando que aquí estamos Un saludo para Lexi Que es de la mate Un saludo para ti crack Es que yo ya no lo puedo soportar Yo ya no, en serio Bueno aquí cracks ya Seguía la partida y seguía Y seguía Ya no lo podía soportar Yo ya no Yo ya no Ya no Ya no Podía soportar Ahí Ya se una vaquiria Ya iba hacia la torre Y Y tetra Y me tocaron Dos dragones Infernales No No Es que yo ya no Lo podía soportar Era un Ese cohete Que Ese cohete Que Me salió así Y no Además No hice nada De nada Los chispitas Que estaba No Yo ya no Yo ya no Puedo soportar En serio Yo ya no En serio En serio Yo ya no Lo puedo soportar Yo ya no En serio Así que Me rindo Me rindo Y hasta acá Voy a dejar el video Espero que se suscriben Y déjense El like Es que yo ya no Lo puedo soportar Yo Ya no Entonces Un saludo Paletti Adiós Crrrrrr Lo an gonna Tapar Seguinte Ley Si Seguinte J